Música Hey que tal antes como están? Soy Hexos y bienvenidos a un video más para el canal Bien, como dice el título vamos a hacer un top pero va a ser cortito Solo relacionado a los nuevos personajes que han entrado Voy a tomar de referencia el top anterior que hicimos El más reciente que fue en marzo, marzo Y solo voy a tomar en cuenta los personajes que se han actualizado desde ese top en adelante Personajes que han cambiado su posición en base a ese top pues yo lo voy a posicionar Es decir, los que están en SS del top pues o se van a añadir nuevos o van a bajar algunos Que ya te spoileo que uno va a bajar de SS ¿Cómo es posible eso? Bueno, no, es posible porque obviamente si sale un personaje que hace lo mismo que él pero mejor Entonces ya no vale la pena pues tú simplemente bajas de SS a S Porque va a seguir siendo bueno Pero en nivel de prioridad obviamente otro toma su lugar Así que dicho esto vamos a hacer el top Recuerda esto es algo que se le adjunta al otro No están todos los personajes del juego Si te interesa saber el top general pues ve a ver el otro y solo cambias de posición Los que veas que aquí pues yo voy mencionando y van cambiando de posición En primer lugar tenemos a América Chávez que en el top anterior era B Y ahora de ser B pasó a ser obviamente A Mejoró una clasificación extra El otro uniforme, el más reciente no es que era malo Pero este es un poquito mejor y le hace mejor soporte para conquista En PBE pega bastante bien O sea que el A viene siendo ni bueno ni malo De hecho el B es ni bueno ni malo El A es un poco por encima del promedio Con lo cual no está mal, está bien Luego tenemos a Ancestral Ancestral pasó de ser D a ser S Es decir en la clasificación anterior era D Ahora es S Según mi clasificación tú dirás Bueno no es que esté tan buena Lo que pasa es que tiene un daño bastante regular Incluso parecido al de América Chávez Digamos que es un América Chávez a nivel de daño Pero lo que la hace un poco mejor Es que es un excelente soporte Se puede llevar a Null Se puede llevar a los Jefes Leyenda También en PVP es excelente reflejante Es como un destructor súper setado con esteroides Entonces tanto en PBE como en PVP destaca Con lo cual si tú unes lo que ella hace Pues queda bastante bien Porque de hecho con una equipación PBE Pues como es simplemente una reflejante La pones en un ataque de conquista Donde hayan atacantes de energía Y ellos solo se van a morir O sea que ni siquiera tiene que ir súper PBE O súper PVP Y hace su función de soporte o de reflejante Con lo cual la considero muy buen uniforme Y muy buen T3 La siguiente será pues la hermosísima Bruja Escarlata Que se quede en SS definitivamente Es decir antes era SS en el top anterior Pues ahora es triple SS No realmente se queda en SS Porque está súper súper buena Tena en este caso no recibe un nerfeo Porque aunque la bruja hace lo que hace Tena Pero mejorado en temas de ABX Recuerden que Tena realmente Con lo que más destaca por la perforación Sobre todo adicional que tiene Es en Jefes Ahora lo que pasó con la bruja Es que te puedes enfocar a Tena Con un CTP de energía poderoso O destrucción poderoso Más atirando a Jefes Y no tanto al tema de ABX con CTP de Ira Así que la bruja solo vino A alivianar un poquito La carga que tenía Tena De que la llevabas a Jefes Y la llevabas a ABX Ahora puedes especializarla cada una Esta con Justiciero Poderoso También en Jefes Tiene muy buen resultado Pero no igual que el de Tena Y esta en ABX Tiene un resultado mejor que el de Tena O sea que Tena le gana en Jefes Pero ella le gana a Tena en ABX Todo perfectamente equilibrado Perfectamente equilibrado Como todo debe estar Tenemos a Deadpool Este se queda en la clasificación A Pero si tienes a Wempul con su traje Pues obviamente gana un poco más de valor E incluso se mete al S Lo que pasa es que claro Necesitas a Wempul Para que Wempul lo potencia a él Y él potencia a Wempul Si tienes a los dos Seguro que es un S Porque el traje nuevo El más reciente El que salió con las últimas actualizaciones No está nada mal Está de hecho bastante bien Ese fue en Apple Apple Fools Pues como digo Se mete en S Si tuvieras a Wempul De no tenerla Pues simplemente es un A Pero como yo voy a clasificarlos Su máximo potencial Obviamente es S O sea es un muy buen traje Claro Está el nivel de Hawkeye De Wong No Pero ya te digo Por lo menos junto a la dupla de Wempul Es un muy 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 buen uniforme Siguiente Tenemos a Duende Verde El hermoso precioso Duende Verde Tanto ha dado de hablar este personaje Bueno todos estamos a la espera De un posible T3 Yo voy a hacer esto por dos razones Le den o no le den el T3 Simplemente por el costo beneficio Que tiene el personaje Por el daño increíble que hace Por el nivel de potencial que tiene Por lo increíble de soporte que es Por el puntaje que hace en AVX Por el puntaje que hace en materia de escuadrón Por todo lo que el personaje represente Y lo que puede llegar a representar Si le ponen un T3 Obviamente el personaje costo beneficio Y sobre todo en poder Porque no solo costo beneficio Es un doble S Con este personaje Hago 8 millones fácil Con un obelisco En temas de AVX Si le pusieron uno de justiciero poderoso Con todos los ataques Y toda la defensa en 20% Pues aumentaría su poder un 20% más Con lo cual seguro llegaría A 8.5 8.6 O sea El personaje tiene un daño tremendo Eso no tengo que decírtelo O sea Está mamadísimo Siguiente Electro Electro en la clasificación anterior O sea en el top anterior Ah bueno por cierto Duende verde era C Y pasó a ser doble S Increíble O sea un salto De acá No 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 fue aquí ni siquiera Ni aquí Fue allá arriba O sea Roto Pasó de ser duende verde C A ser doble S Como dije Deadpool se quedó En ese igualito A Electro Electro pasó de ser De igual manera D D Aquí abajo Incluso un peldaño por debajo Recuerdo que Que Este estaba en C Por el tema de que potenciaba Mucho a Munston En temas de AVX Y todo eso Tiene un buen soporte Con el traje De Arium Patriot Conoce como se llame Ese traje En fin Pasó de ser una C A una S Pero Pero el caso de duende Electro Perdón Pasó de estar acá En D Casi en el fondo Sobre todo por el costo beneficio Porque al ser premium Al ser un personaje Que se consigue de manera difícil Y A ser tan poquito Pues obviamente De hecho Hasta Cualquiera lo consideraba Una F Pero de estar allá En el fondo Pasó a ser Got A nivel de poder Está un poco por encima De duende verde Como debe de ser Y encima de eso Te lo puede llevar a jefes Con justiciero poderoso Y el amplificador Tanto en AVX Como en jefe leyenda Es un puto dios De hecho Yo le digo Electro Got Y no es Por nada Es que Lo merece Muy 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 bueno Tenemos a Wempul Que esta Es de los que más Un salto más alto dio Porque Wempul estaba en F Siempre le han sacado Trajes De paga Lamentablemente Ni siquiera así Por ser Incluso por el costo beneficio De los uniformes Es una asquerosidad Pero este último La verdad Que la dejó Muy poderosa Y encima le dieron Un T3 Obviamente De F Que es la última Clasificación Pasó a ser Doble S Que es la clasificación Más alta Así que Si la tienes ahí Con ese traje Con ese traje No sin otro No con otro Perdón y sin otro No con otro Si la tienes con este traje Sube la T3 Y verás La diferencia Destrucción poderosa Te lo recomiendo Al 100% Si le pones un obelisco Vas a sentir Que es un personaje Más del montón No sé por qué El daño se dispara Si le pones uno De energía poderosa O destrucción poderosa Yo prefiero El de destrucción Para ganar más daño A jefes Y el daño en cadena Lo aporta el mismo uniforme Ya lo he mencionado Muchas veces Es increíble Pero necesita Destrucción poderosa Si o si Luego tenemos En el top Al bueno de Hawkeye Hawkeye Demostró ser Un dios Todo omnipotente Y omnipresente También Pasó de ser una D A ser Una doble S El meme Encaja perfecto En presencia De un dios Hawkeye Obviamente No tengo que decirlo Es de los mejores De hecho Es el Que más recomiendo De todo este Top De todos los tops Que voy a hacer Y que hago Es el que más recomiendo Hasta que no venga Alguien igual O mejor que él Porque Costo beneficio Excelente Además de que Da la casualidad De que Tanto jefe leyenda Null Como jefe leyenda Mephisto Pues Utener a Hawkeye Te facilita muchísimo La vida Por ejemplo En Null Que es el que más presente Tengo Se puede usar Hawkeye Del piso 1 Sin problemas Al piso 24 Si no mal recuerdo ¿Por qué? Porque del 1 al 9 No pide nada Del 10 al 14 Pide que sean varones Del 15 al 19 Pide que sean humanos Y del 20 al 24 Pide que sean Héroes varones O sea Que si tú calculas Él es todo eso Con lo cual Él solo Te puede carrear De la fase 1 De Null A la fase 24 Mephisto es más o menos Lo mismo Pero no es igual Pero también te carrea Bastante bien Por lo menos Hasta la 14 O hasta la 19 Creo que te carrea Súper bien No de hecho Hay un parón En el creo que te carrea De la 1 Mephisto a la 14 Y luego De la 15 A la 19 No lo puedes usar Si no mal recuerdo Y luego ya lo puedes retomar Del 20 al 24 Algo por ahí es Igual Pisos bastante decentes Que te ayudan A subir más rápido El nivel de conquista A conseguir esos 7 pes free Y obviamente A mejorar tu daño En jefes Y todo eso O sea Es excelente No tengo que vendértelo El personaje es Maravilloso Por no decir Uno de mis favoritos Del juego O mi favorito Por lo bueno que es Es increíble Nada de vender humo Porque hay personas Que te dicen No porque este personaje Es buenísimo Yo mismo he dicho No Wempul es buenísima Pero yo la probé en mi cuenta Y es humo Porque no hace nada Porque no tengo La equipación correcta Pero este no Este cabrón Tú le pones un obelisco Un CTP de energía poderoso Y no te vende humo Es que te va a hacer Lo que te estoy diciendo Que va a hacer Es Dios Siguiente Kate Bishop Kate Bishop Igual que Wempul Y de hecho Son las dos velocistas Héroes Pues pasaron de ser F Esta también estaba en F Porque simplemente Era un tier 2 Y ya no tenía nada Era un buen tier 2 Pero nada más Pasó a ser ahora Con el traje Y con el 2.5 Doble S A nivel de jefes Por debajo de Hawkeye Pero a nivel de ABX Por encima Pero muy por encima De Hawkeye Es tan buena Que con un obelisco O con un CTP de ira Sin bendiciones ni nada Te hace 10 millones En una cuenta regular No tiene que ser una mega cuenta Eso sí Para llegar a los 11 millones Pues presígnate Porque va a ser Muy muy complicado O sea ya Ya a los 10 Es como que dice Bueno ya me morí Ya me voy Y nos vemos Mañana ya No trabajo más Es increíble Como se le apaga el daño A esta cabezona Pero por lo menos 10 millones Me parece un puntaje Asombroso Sobre todo para Costo-beneficio Porque o es ella O es Macari Y Macari es súper Hiper mega cara Alante de ella Con lo cual Creo que la elección Es bastante sencilla Lo he mencionado También muchas veces La siguiente es Maya Maya cuando salió Pues siendo premium Costo-beneficio Etcétera Realmente no era buena Yo la podía poner Incluso en F No la puse en F Por respeto a los que Ya lo habían sacado Y decían que bueno Bueno Por lo menos Era potenciadora Elemental Para jefes normales Y no sé Para qué sirve eso Pero está bien El punto está En que por lo menos Por el liderazgo Era una D Pasó de ser una D A ser una A No mentira A ser una S S S por el liderazgo Increíble que tiene Porque tiene muy buen daño Y muy buen desempeño Tanto en PVE Como en PVP Es como Ancestral Literalmente es como Ancestral No es En este caso No es el tema de reflejo Sino el liderazgo Que es para PVP puro Y es muy bueno Pero es Tiene más daño Que Ancestral en PVE Y un resultado Un tanto mejor A nivel individual Sin el tema de reflejo De por medio Que Ancestral O sea que obviamente Está muy buena Muy 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 buena Maya Te la recomiendo Por encima de los De los que están aquí arriba No Obviamente que no Tú decidirás ya Si subirla o no Dependiendo de lo que te haga falta Y lo que no Pero es muy buen liderazgo Y bueno Excelente personaje en general Con el uniforme Eso sí que Es premium Y jode la vida Un poco eso Para un mordo Para un mordo Es F Bueno Era F En la clasificación anterior Era F Y pasó a ser Una A No me parece Sorprendente Algunos lo ponen Muy arriba Otros lo ponen Muy abajo Yo lo pongo Un punto intermedio Un poco por encima De la media Lo tengo personalmente No hace mal daño En jefes No tiene Muy mal desempeño En PVP Pero no podemos Tapar tampoco El sol Con un dedo O sea no podemos ponerlo Como que es de los mejores personajes Cuando obviamente América y él Por ejemplo Están para mí Casi al mismo nivel América Creo que Un palito Super Super microscópico Por debajo De mordo Solo eso Del resto Se parecen bastante Daño parecido Y en PVP Consistencia parecida Solo que América Perdón Es más soporte Que otra cosa Luego en la clasificación Tenemos al Doctor Octo Octavius Doctor Octopus Que de ser clasificación C Recuerden que Tiene un traje anterior Y un 2.5 Pues aunque le mantienen El mismo 2.5 Lo único que le sacaron Fue un traje nuevo Este personaje Pasó a ser Increíble Tanto en jefes Como en ABX En jefes Es increíble Y en ABX Pues es el meta Actual Obviamente No puedo ponerlo Por debajo De SS Es indispensable Costo beneficio Es increíble Lo podían seleccionar Con el 2.5 O sea que era Básicamente regalado Lo único que tenías que gastar Eran 700 800 cristales Por el traje Y listo O sea No tenías que hacer nada más Porque con el selector Ahí estaba Increíble Y si no lo llegaste a seleccionar Esta vez De mamá Error tuyo Espero que haya sido Alguien mucho mejor Que él Que lo dudo Porque ese selector Es el mejor de todos El único que tiene potencial A futuro Pues obviamente sería Moon Knight Pero eso es a futuro Yo hablo en hoy El día de hoy Presente El siguiente en la lista Es Strange Que en la clasificación Anterior era una B Y de ser B Pasó a ser SS Sin lugar a dudas Es que es increíble Tiene un daño asombroso Buen desempeño En ABX Sin cancelar Ni nada Es una bestia Yo quiero saber Cuando cancele ABX excelente Jefe es excelente Equipación mediana Hace su trabajo Increíble personaje No tengo nada más Que decir Es muy bueno Y el último En esa clasificación Y último personaje Que mencionaré De esta actualización Pues sería el bueno De Wong Que de ser F Pasó a ser SS O sea de ser Lo más bajo También a lo más alto Muchos velocistas En esta actualización Si tú te fijas Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 velocistas Creo que me falta incluso 1 A ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bueno Bueno Si 9 9 velocistas No se si me falta 1 De la actualización Pero en chequeo Porque viene a ver Y estoy loco Y me falta 1 Bueno A menos que Bueno Me parece que no Lo que pasa es que Hay tantos velocistas Que ya cuando veo Menos de 10 Me asombro Quizás El que falte Viene siendo Wittre Que también es parte De la actualización Solo que solo recibió El 2.5 Han salido demasiado Velocistas Desde diciembre Que empezó con Spiderman Luego en enero Creo que sal No me acuerdo Si en enero salió alguno No lo recuerdo muy bien Yo sé que ya De febrero para adelante Ha sido velocista Y velocista Velocista Y velocista Ya está un poco Menos En el De uniformes nuevos Con 2.5 nuevos T3 Lo que sea Pues actualmente No hay ninguno Que entre en clasificación B C D O F Actualmente De estos que están acá Todos gracias a Dios Han sido muy buenos Y están por encima de A Pero mención honorífica Para los siguientes personajes El hombre de arena Misterio Buitre Caecilius Y Clea Esos 4 personajes Recibieron 2.5 Ninguno recibió uniforme Pero si recibieron 2.5 En caso de tener que clasificarlos Por ejemplo El hombre de arena Pasa de ser F De estar en la clasificación Más baja A subir un peldaño A D O sea que De estas últimas actualizaciones El D sería Sandman Misterio De ser C Pasa a ser Eh No De ser C Perdón Misterio Pasa a ser B Correcto Misterio sube también un peldaño De ser C A B Buitre De ser D Clasificación D Pasa a ser clasificación C También Buitre Sube un peldaño De poder Clea De ser F Pues con el 2.5 Sube a D O sea ganan Todos En general Todos ganan un poco De poder A diferencia del top Anterior Pues solo Lo subes un peldaño A cada uno Por ejemplo El mejor de todos Como habrás visto Es misterio Y siempre ha sido misterio Porque el traje Realmente es muy bueno Y al darle el 2.5 No se mete en A No se mete en S Ni mucho menos en doble S Pero sí Que de ser Un personaje C O sea Un poco malo A diferencia de los demás Pues pasa a ser Ni bueno ni malo Un desempeño regular Lo cual es una buena mejora O sea todos mejoraron en poder Porque el 2.5 Obviamente les da Más poder El gran perdedor De este nuevo top Lamentablemente Querido por muchos Incluso yo incluido Pero ya me resigné Y ya lo desinstalé Del juego Ya le borré todo Ya le quité CTP Ya le quité Bendiciones Es Nada más Y nada menos Que antorcha humana Bueno Antorcha humana Lamentablemente Pues baja De ser S A S Esto debido a que Obviamente Strange Strange Está Dos Hasta tres Veces Mejor Que el pobre Antorcha humana Lamentablemente Yo sé Que hay muchos Que lo quieren Hay muchos Que dirán No Sigue siendo muy bueno Pero no lo suficientemente Bueno Para ser considerado Un dios del juego Un doble S Antes lo tenía Antes lo tenía Incluso Bajo críticas Porque obviamente Es bueno Pero tampoco Tan exagerado Pero ahora Ya con la llegada De Strange Definitivamente Está muerto Y enterrado ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Aunque es más Free to play Porque cuesta menos Armarlo Pues el resultado Que te de Strange Es el triple De bueno No solo el doble Así como cuesta el doble Que armarlo a él Sino que es el triple El resultado Tanto porque Te puede servir Como meta En ABX Perfectamente Hace mucho Mucho puntaje Es como una Kate Bichok Con pocas cosas Te hace mucho daño Y además de eso En jefe Es un personaje Increíble Al nivel Pues del mismo Wong Al nivel Del mismo Hawkeye O sea A ese nivel Strange está Está bastante poderoso Actualmente Lo que pasa es que Claro Personalmente Yo he visto videos Personalmente hablando Yo mismo lo tengo Pero no lo he probado Al 100% Porque No he tenido El tiempo Ni la equipación Ni nada Yo prefiero irme Con lo básico Y listo De momento Detonante varón Héroe O incluso Detonante mujer Héroe Sirve poco en el juego En términos generales Tanto Me he dado cuenta Tanto en jefes Como en abx Pues eso se ve muy poco Y como que no es tan necesario El velocista Que lo han inyectado Por todos lados Tiene más utilidad Y ha ido cambiando El meta Constantemente Tanto en jefes Como en abx Con lo cual Así se queda el top F por el bueno De antorcha humana Y esperemos que En futuras actualizaciones Pues mejore su desempeño De momento Así se queda el top Pondré Arriba Aquí Arriba Arriba a la derecha Una tarjetita Donde te va a mandar Al top De donde saque Los cambios Y todo eso Que fue el de hace dos meses Para que puedas unirlo Esta misma modalidad Este mismo formato Lo tendremos de nuevo En dos actualizaciones más Así Me evito hacer Un top De 50 minutos De todos los personajes Y solo me enfoco El juego hace un 360 Y luego haz un 360 Con lo personal Miren todos estos Que han tenido cambios Asombrosos De FASS De FASS De CASS O sea Cambios Asombrosos El juego El juego En ese sentido Ha tratado muy bien A muchos uniformes Los que no han mejorado Tanto Siguen siendo útiles Pero obviamente Estos de aquí arriba Se llevan La corona Como uniformes Increíbles E imprescindibles Porque todos son Para mí Imprescindibles Así que nada Espero te haya gustado Este top Un poquito más cortito Más resumido He explicado todo Perfectamente Si te gustó Deja un like Suscríbete Canal Activa la caparita Y nos vemos muy pronto Con más Chaos Chaos